Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Y antes de comenzar con la historia de hoy, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que me van dejando bonitos comentarios y sobre todo comentarios de apoyo y de reflexión. Bueno, comenzamos con la historia de hoy. Vamos a hablar de Sampat Pal, que fundó Gulavi Gan, un ejército de mujeres para promover la causa de los derechos de las mujeres, tras haber sufrido situaciones de violencia como mujer en la India. Su historia inspiró el documental Gulavi Gan, estrenada en 2012, y una película también titulada Gulag Gan, que se estrenó en 2014, dirigido por el guionista indio Son Miksen y protagonizada por la conocidísima actriz india Madhuri Dixie. Ya te advierto que esta película tiene aquel toque de Bollywood. Los que ya vieron alguna vez una película india me entenderán un poco, ya que tiene ese pequeño toque de exageración, tanto en los efectos como en la dramatización. Pero bueno, no está nada mal para verla. Bueno, sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Sampat Pal Devi Sampat Pal Devi nació en 1960 en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. Sampat es de casta baja, ya que en la India todavía en algunos lugares se dividen por castas, es decir, clases sociales. Es así que Sampat nació en una familia de pastores y agricultores analfabetos, que pertenecen al clan de los gadarias, que son unas comunidades de pastores. La palabra gadaria se deriva de la palabra indi gadar, que significa oveja o refiriéndose a aquel que guarda o cuida ovejas. Su futuro ya estaba escrito desde el momento de su nacimiento, el de convertirse en esposa joven, es decir, muy joven. Dado que mostraba mucho interés en aprender, fue uno de sus tíos quien consiguió convencer a sus padres para que fuera a la escuela, y pudo ir durante solo dos años donde aprendió a leer y a escribir. Todo esto no impidió que a los 12 años recién cumplidos la obligaran a casarse con un vendedor de helados 13 años mayor que ella. Por tanto, perdió su virginidad siendo una niña aún. Ella misma describe en el recuerdo ese momento. Aquella terrible experiencia me hizo desarrollar una especial empatía hacia el dolor y el sufrimiento de las mujeres. Sampat se convirtió entonces en esclava de sus suegros y en el juguete sexual de su marido, quedando embarazada a los 14 años y dio a luz a sus cinco hijos antes de cumplir los 20 años, cuatro niñas y un niño. Pero su fuerte carácter se impuso a la dureza de su situación e hizo que su familia política la respetara. Es más, con solo 16 años organizó a las mujeres de su poblado para humillar en público a los hombres que la maltrataban. Teniendo en cuenta ya que la vida en la India es dura para sus millones de habitantes, imagínense para las mujeres. El sistema de castas, la estructura patriarcal, las costumbres e incluso los crímenes de honor hacen que muchas sufran atroces injusticias. Ser mujer en la India, pobre, de casta baja y de zona rural, es muy complejo, no tienen casi valor. Aún en la actualidad, tener una hija es como una maldición en muchas de las castas sociales, ya que es una boca más que alimentar. Hasta que abandone el hogar familiar para servir a la familia del marido, además del adote que se debe entregar para que pueda casarse. Las consecuencias son injustas y dramáticas para las mujeres. La mayoría de más de 25 años son analfabetas y casadas apenas entrar a la adolescencia, siendo consideradas seres inferiores. Pueden ser golpeadas, echadas de sus hogares, sin motivos o violadas y hasta asesinadas si la dote no es suficiente. La dote son los pagos que transfieren la familia de una novia a la familia del novio. Son casi universales en la India contemporánea y típicamente exceden un año de ganancias de la familia. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, es la novia la que tiene que pagar una dote a la familia del novio. El género es un problema. Según los datos del 2020, 676 millones de mujeres de la India viven sabiendo que su sexo es un problema, ya que piensan que los hombres no pueden reprimir sus instintos sexuales. En 2018, se registraron 33,356 denuncias de violación en toda la India. Más de 90 denuncias al día, sin contar aquellas que ni se atreven a denunciar. Esto según los últimos datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India. Desviándonos un poco de la historia de Sampath, hubo un caso muy significativo en 2012. El llamado caso Nirvaya, que significa sin miedo en Indy. Con la brutal violación en diciembre de 2012 de la estudiante de medicina Yoti Singh en un autobús por seis hombres, arrojada del mismo y que falleció posteriormente a causa del atroz ataque que no vamos a describir en este video. Yoti no pudo recuperarse de sus heridas y murió el 29 de diciembre, 13 días después del brutal ataque. Imposible imaginar un abuso más horroroso hacia una mujer por su condición. Pero además, la víctima estaba acompañado por un amigo al que los agresores y acusados golpearon hasta dejarlo inconsciente. Y aprovecharon para atacar a Yoti. Escuchar a uno de los acusados decir tranquilamente a cámara que para una violación hacen falta dos. O a un abogado de los violadores afirmar que la mujer es una flor preciosa que no puede circular por el barro callejero, salvo que esté acompañado por un pariente varón. Resulta realmente impactante. En el año 2015, la BBC hizo un documental sobre el caso y logró entrevistar a uno de los acusados. Mirando a cámara y con una tranquilidad pasmosa, Mukesh Sink dijo sobre su víctima. Cuando era violada, no debió haberse defendido. Debió mantenerse en silencio y permitir la violación. Entonces le hubiesen dejado después de hacérsela y solo habían golpeado al chico. Una chica decente no da vueltas a las 9 de la noche. Una chica es mucho más responsable de una violación que un chico. Ellos y ellas no son iguales. Las tareas del hogar son para las niñas y no dar vueltas por discotecas y bares por las noches haciendo cosas malas y llevando ropa inadecuada. Esas fueron sus deplorables confesiones de este agresor. Los seis atacantes de Yoti fueron apresados en los días siguientes al hecho. Uno de ellos, acusados como cabecilla, Ram Singh, se suicidó poco después en prisión. En el grupo había un menor de 17 años de edad que fue condenado a tres años en un correccional. El máximo permitido por la ley y fue liberado en diciembre de 2015, solo tres años después. Al amanecer del 20 de marzo de 2020, los cuatro restantes agresores fueron ejecutados en la horca en la cárcel de Tijar a las 5 y 30 de la mañana. Ahora bien, como consecuencia del enojo de la sociedad frente a este hecho, India endureció sus leyes contra los delitos sexuales. Se aumentaron las penas mínimas de cárcel para los violadores, siendo la máxima la cadena perpetua. En caso de fallecimiento de la víctima, la pena es capital. India está dentro de los más de 50 países en los que rige y se aplica la pena de muerte. A raíz de este caso, las cosas han comenzado a cambiar poco a poco y las denuncias han aumentado y la legislación deja de ser tan permisiva con los hombres. Aunque hay muchísimo por hacer. Estamos satisfechos de que finalmente mi hija obtuvo justicia después de 7 años, dijo la madre de Tijoti. A raíz de esto, en 2019 sacaron la serie De El Gicriminal para concienciar la desigualdad de las mujeres en este país y de cómo provocó la ira de un país entero. El inicio de un gran ejército Retomamos la historia de Sampat, nuestra protagonista. Ya era el año 2002 y algo sucedió que supuso un antes y un después para Sampat. Un día de ese año, vio como un hombre le daba una paliza a su mujer en la calle y decidió intervenir. Ella lo golpeó para defenderla, pero también recibió golpes. A partir de aquí, todo había cambiado. Al día siguiente, convenció a cinco mujeres del pueblo para darle una lección a aquel hombre. Se armaron con cañas de bambú y le aplicaron la ley del talión. Esta ley fue establecida varios siglos atrás. Esta ley se basa en la idea de que el castigo es el medio idóneo para impartir justicia y debe causar un daño idéntico al provocado. A menudo recordada por la famosa fórmula, ojo por ojo, diente por diente. Hace referencia a un antiguo principio de justicia en el que el castigo se correspondía directa y equitativamente con el daño causado. Si bien esta regla puede parecer bárbara y primitiva a primera vista, es esencial comprender su origen en el contexto de sociedades antiguas que carecían de un sistema legal avanzado y sofisticado como el actual. Pues bien, desde ese momento, Sampad junto a estas mujeres aplicaron la ley del talión. Algunos hombres del pueblo retrocedieron. Recibían lo que daban. Y a partir de aquí comenzaron a ayudar a otras mujeres. De esta manera comenzó a surgir este movimiento feminista. El paso siguiente fue tener un elemento distintivo. Algo que las definiera y diferenciara como grupo. Algo femenino y hecho por y para las mujeres. Un sari rosa. Que son estas prendas con que se visten las mujeres en India. Así nace Gulabi Gang. O la banda rosa. O las mujeres del sari rosa. O también conocida como el ejército de los sari rosas. Junto al trabajador social Jai Prakash. Que la asesoró y lograron hacerse un hueco. Un hueco que les permitiría mirar al agresor a los ojos. Fue fundado y comandado por Sampad Pari. Vestidas con sus sari rosas tienen un elemento básico. La unión, la razón y el manejo del lati. Que es un palo de bambú que lo usan como autodefensa. Surge por tanto en marzo de 2006 el ejército de los sari rosas. Formado por Sampad en el distrito de Banda de Uttar Pradesh al norte de India. Esta región es uno de los distritos más pobres del país. Y está marcada por una cultura profundamente patriarcal. Rígidas divisiones de castas, analfabetismo femenino, violencia doméstica, trabajo infantil, matrimonios infantiles y demandas de dote. Al principio en el grupo eran poco más de 25 mujeres entre los 40 y los 60 años. Muchas de ellas viudas, obligadas a guardar luto de por vida. Y dijeron basta y desafiaron el poder de los hombres. Viajando de pueblo en pueblo hablando a las mujeres de muy pocos recursos y analfabetas. Informándolas de las agresiones y humillaciones que sufren. Unidas se puede hacer más. Sampad Pal es muy controvertida. Amada y admirada por la población campesina y de pobreza extrema. Y odiada por las castas superiores y los funcionarios del estado. Ella comentaría más tarde en una entrevista. Las autoridades no me impresionan. El lati, que es este palo de bambú, lo llevamos para hacernos respetar. La verdadera arma es que estamos unidas. Una mujer sola no puede hacer nada. Pero muchas mujeres unidas pueden revertir la situación. Se cree que a día de hoy hay más de 270 mil mujeres en este grupo. Hay quien eleva la cifra a 400 mil. No se sabe con exactitud. Lo que sí es cierto es que la iniciativa ha traspasado a muchos lugares del territorio indio y más allá. Sampad Pal explicó la misión que tenía para con las mujeres. ¿Por qué llevaban el color rosa? El color rosa que vestimos significa revolución. Luchamos contra la dominación masculina imperante. Contra los padres que no permiten a sus hijas recibir educación y apañan sus matrimonios siendo niñas. Ayudamos a mujeres maltratadas, pero también a pobres y parias humillados por los brahames de casta superior. También nos enfrentamos a los Pradam, los jefes de gobierno de los pueblos. Muchos son corruptos. No se preocupan de dar trabajo a los necesitados. Ni llevan a cabo un reparto justo de la propiedad de las tierras. En una protesta adicional en 2008, los miembros de este grupo rodearon una oficina de electricidad del distrito de banda, donde se cortó el suministro eléctrico a la aldea a cambio de sobornos. Como respuesta, la banda Gulabi Gang decidió encerrar a los funcionarios dentro del edificio y sostuvieron que la cerradura se quitaría solo si restablecían la electricidad del distrito. Y después de una hora, milagrosamente, se restableció la electricidad. En cuanto a sus intervenciones en la violencia doméstica contra las mujeres, primero, pretenden razonar de forma no violenta con el marido. Pero si él no colabora o no logra detener el abuso contra su esposa, entonces la banda y la esposa lo golpean. Y así pueden conocerse muchas historias de miles y miles de mujeres que sufren todo tipo de agresión, normalmente por sus parejas o los suegros o por los mismos familiares de la mujer. Cuando Sampat se levantaba de la cama a las cinco y media de la mañana, ya había una fila de personas afuera de su puerta. Estaban descalzos, sudando bajo el abrazador sol de la mañana, algunos porque han sido violados, otros porque sus suegros las han golpeado o simplemente las echaron de casa. Acuden a Sampat en busca de ayuda y justicia. Por ejemplo, Aisha, aquí tapada con un velo, mientras Sampat reprocha al suegro de la joven por haberla maltratado, siendo además la segunda vez que ella denunciaba por maltrato, tanto físico como psicológico, no dejarla comer, teniéndola días sin alimentarse. Y frente a la policía y testigos, Sampat le entregó un documento firmado por el suegro, donde se compromete que tanto él como su hijo no volverán a golpear a Aisha. Si lo hicieran, inmediatamente el hijo, es decir, el marido de Aisha, entrará en prisión. En estos casos, Sampat juega a dos bandas. Recuerda a las mujeres sus derechos, mientras instruía a los hombres para que traten bien a sus esposas. Sampat sabe que sin la policía es difícil acabar con este tipo de situaciones, pero ya ha logrado despertar a miles de mujeres que pensaban que estaban solas. Otro ejemplo es de Sayat Bana, que fue maltratada y repudiada por su marido, un profesor de escuela que la maltrataba física y psicológicamente, y que decidió casarse de nuevo de forma ilegal con otra mujer. Y comentó, Fui a la policía para denunciarlo por bigamia, pero nadie me hizo caso. Así que hace unos meses decidí asociarme a Gulabigar, para hacer valer nuestros derechos. Benita sufrió un episodio de fiebre cerebral que le provocó la parálisis en la mano derecha y en la pierna izquierda. Fue triplemente discriminada por ser mujer, con una discapacidad y de una minoría étnica. Por eso buscó la ayuda de Sampat. Y en la organización no hay discriminación por motivo de género, porque se basa en los derechos humanos. Tal es el caso de Dines Prasad, que buscaba justicia para su hija Yankee Devi, que se casó en secreto con Anang, a pesar de que ambos padres exigieron que dejasen de verse. Como manda la tradición, finalmente Yankee Devi se mudó al hogar de sus suegros en 2006. Y ahí comenzó su pesadilla. Por razones desconocidas, ya que nunca se le permitió acceder a pruebas médicas, fue incapaz de concebir un hijo. Así que los suegros la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Los vecinos lograron trasladarla al hospital todavía con un hilo de vida. Pero esa misma noche, Yankee Devi falleció. A pesar de la denuncia que presentaron sus padres, la policía no llevó a cabo investigación alguna. Y ningún medio de comunicación se interesó por su historia. El padre de Yankee Devi muestra una foto de la boda secreta de su hija y otra de su cuerpo en el hospital con terribles quemaduras. Muchos también consideran que una mujer estéril es un animal inservible en este país. Pero el padre de Yankee cree que no existe justificación alguna para asesinar a una mujer. Por eso, después de haber tratado en vano de conseguir que la policía persiguiera a los culpables, que pertenecían a una casta superior y con contactos en el gobierno local, ha decidido buscar justicia acudiendo con toda la documentación del caso a la banda de Gulabi Gang. Lo recibió la misma Zampat. Y al comprobar las fotografías que el padre había tomado de su hija y del estado en el que la habían dejado, y escuchar con atención la historia, pocos minutos después cogió su pequeño teléfono y llamó a la comisaría en la que el oficial se había negado a recibir al padre. Zampat solo necesitó pronunciar su nombre para que al otro lado de la línea presten atención. Y vaya si le prestaron atención. A gritos les advirtió de que si no se abre ya las diligencias oportunas para la investigación de la muerte de esta joven, van a tener que vérselas con un tumulto de mujeres encolerizadas en la puerta. Salta a la vista que sus métodos funcionan, porque en la siguiente conversación que mantiene media hora después, el comisario acuerda encontrarse con el padre. Posteriormente se marchó agradecido y con esperanza de encontrar justicia para su hija. No soy partidaria de utilizar la violencia, pero hay ocasiones en las que solo se puede combatir de esa forma, explicó Zampat nada más colgar el teléfono. Pero además, el grupo contaba con un hombre como apoyo, que al parecer tuvo problemas familiares. Unos tíos con engaño habían arrebatado la casa de sus padres ya muy mayores de edad. Y al denunciar este hecho a la policía, no recibió ninguna ayuda. Por esa razón, buscó la ayuda del ejército del Zar y Rosa, que no dudaron en ayudarlo. Y fueron hasta la casa para que los ocupantes devolvieran la casa. Y él, de agradecimiento, acompaña al grupo como apoyo allá donde vayan las veces que puede. Este grupo de luchadoras no duda en invadir comisarías cuando la policía se niega a registrar denuncias de mujeres que han sido violadas o maltratadas. La situación es particularmente grave en Uttar Pradesh, el estado con más casos de violencia sexual contra mujeres del país. Y la policía no es de mucha ayuda. Un juez del Tribunal Superior de la India describió en 2015 a la fuerza policial de Uttar Pradesh como la organización criminal más grande del país. Pero la banda Gulavi Gang ofrece una salida. Se trata de lograr cambios simplemente proporcionando modelos femeninos positivos y poderosos a un país donde existen pocos. Relevada de su cargo En 2008 se creó una escuela, la Gulavi Gang, Val, Vid y Alaya. De los 600 alumnos, 400 son niñas. Los aldeanos que solían enviar precozmente a sus hijas al campo ahora se han dado cuenta de que la educación es importante y ya las están llevando a la escuela. Ese mismo año de 2008 se publicó en Francia su biografía, Sampad Pal y el ejército de los Saris Rosas, escrita con la colaboración de la periodista francesa Annie Berthold. En 2011 el periódico The Guardian la nombró una de las 10 mujeres más influyentes del mundo. En 2013 la escritora Amanda Fontanella lanzó un libro llamado Revolución del Sari Rosa, donde Sampad cuenta su infancia y su trayectoria con la banda. También se hizo un documental titulado Gulavi Gang, dirigido por el cineasta Nista Haim y es aquí donde surgieron los problemas. En 2014 Sampad fue relevada de su puesto como presidenta del grupo, alegando que se hacía gala de un autoritarismo preocupante y que estaba utilizando la organización como forma de promoción personal, lucrándose económicamente, aprovechándose de su popularidad por la venta de libros, documentales y películas. Ya que ese mismo año, de 2014, se estrenó la película indie Gulavi Gang, que al parecer no tuvo mucho éxito. Además Sampad no estaba contenta con la representación de los miembros de Gulavi Gang como individuos portando armas y en cambio sostuvo que en sus actividades los miembros solo utilizaban palos de bambú. Sampad hizo una aparición adicional en los medios de comunicación en la serie de telerealidad de la televisión india, Big Boss, donde participó con el objetivo principal de utilizar la plataforma a gran escala para promover sus ideales fundamentales y puntos de contacto sobre la cuestión de los derechos de las mujeres. También deseaba generar comprensión entre la audiencia a través de su voz de liderazgo. No obstante, la figura de esta activista también tiene sus sombras. De hecho, en los tribunales hay una decena de causas abiertas contra Sampad acusada de haberse tomado la justicia por su mano. El ejército rosa continúa trabajando. La banda Gulavi Gang original de 2006 ya no existe. Los miembros existen en números de esaris y documentos de identidad por todo el norte de India. Pero la revolución prometida no fue más allá, quedándose casi estancada. Al parecer, la banda rosa perdió el rumbo después de que Sampad Pal comenzó a incursionar en la política, cosa que a muchos no gustó. Se postuló como candidata al Congreso tres veces. No logró obtener un escaño como candidata independiente dentro del electorado. Después de varios intentos fallidos adicionales a lo largo de la década siguiente, Sampad se postuló nuevamente en 2022 y ante la denegación de su candidatura para las elecciones posteriores, se retiró de su candidatura al Congreso. Sampad también fue acusada de corrupción, aunque los cargos nunca fueron probados. Fue acusada de utilizar a la banda rosa para hacer campañas para partidos políticos y de sobornos para resolver casos de violencia contra las mujeres. Pero a pesar de todo, ella sigue luchando por las mujeres de la India y su iniciativa sigue viva, ya que su misión es simple, crear conciencia y luchar contra la violencia hacia las mujeres. La banda Gulabigan ha promovido la libertad y seguridad financiera de las mujeres, ya que han instituido muchas pequeñas empresas donde se elaboran productos originales y caseros. Los productos que elaboran estas mujeres incluyen encurtidos, velas y medicinas alternativas conocidas como medicina ayurvédica. En el grupo también se están integrando los hombres poco a poco. Intentan devolverles a las mujeres su dignidad y su vida, para no tener que obedecer siempre a un varón, ya sea padre, marido o hijo, y demostrar que las mujeres de la India sí tienen valor y no vienen marcadas por su sexo o por su casta o por su dote. Por toda esta lucha, Sampat se fue ganando muchos enemigos, fue amenazada de muerte en varias ocasiones y tuvo que abandonar su pueblo y su hogar con el consentimiento de su marido y sus cinco hijos, que han comprendido su lucha. Se trasladó a la ciudad de Atarra y desde allí continúa trabajando contra la corrupción, la redistribución de tierras, el cumplimiento del empleo rural, la cartilla de alimentos para los más pobres, entre otros logros. Ha promocionado talleres de costura, la fabricación de abonos naturales, la producción de algodón con ruecas, todo para que las mujeres puedan tener una vida digna y ser independientes. Además de inspirar para que otros hombres se sumen a realizar buenas obras, como el caso de Yohendra Bangar, que creó una escuela con sede en Maharashtra, educa y apodera a mujeres mayores, que las más jóvenes tienen 60 años y las más mayores pasan los 90 años y fue inaugurado en 2016. Esta escuela funciona como cualquier otro instituto educativo del país. Además de la academia, otras actividades como la pintura y la jardinería también forman parte de su aprendizaje, donándoles además del material necesario de estudio. La banda Gulabi Gang, a día de hoy, sigue luchando firmemente por la causa de que las mujeres tengan las mismas oportunidades socioeconómicas, culturales y políticas que los hombres. En una entrevista, Sampatpal comentó, hay algo peor que ser pobre en la India, es nacer mujer. Primero debes obedecer a tu padre, luego al marido y más tarde al hijo. Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia. Historias que valen la pena conocer. Bueno, ¿qué te pareció esta historia tan maravillosa de estas mujeres que tienen que luchar quizás solas, pero también a la vez apoyadas por todas aquellas que realmente quieren salir de este encierro y patriarcado que tanto sufren? Bueno, si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, apoyar con un like o simplemente dejar algún comentario de alguna nueva sugerencia. Y puede que sea la próxima historia de película. Un besito conmigo. Hasta el próximo video. Adiós. De este encierro. ¿Qué más será? Suscriptor. Y bueno, ya saben.